Un inesperado anuncio sorprendió a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro nombró como ministro del petróleo al vicepresidente económico Tarek El Aysami. Será el encargado de la reestructuración y reorganización de la cartera del petróleo para que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad energética del país. Este anuncio se da tiempo después de que Tarek El Aysami fuera acusado por Estados Unidos de narcotráfico y por cuya captura ofrece 10 millones de dólares. El nombramiento también coincide con la firma del mandatario para establecer un control de precios a 27 productos de consumo básico, luego de varias reuniones con productores y distribuidores. El gobierno insistió que vigilará que los precios acordados no se desfacen de la realidad, para lo cual mantendrá un diálogo permanente con los comerciantes.